Tú y yo, en el cuarto jugando Fortnite los dos Siempre online buscando darnos el calor Te miro y se te nota baby, todo es sudor Tú y yo, nos encontramos luego baby, hacemos el amor Nos hacemos testigo nuestro, la habitación Cuando te doy me dicen no lo saques que rico Arrebatado uno fumando marihuana Esperando hasta mañana más que el sol salga Tú no eres fina mamita, tú eres una palga Te gusta que te azoten las nalgas Tú y yo, arrebatado uno fumando marihuana Esperando hasta mañana más que el sol salga Tú no eres fina mamita, tú eres una palga Te gusta que te azoten las nalgas Fumaste mucha marihuana Lo hicimos hasta por la mañana Contigo me curé yo mamá Y el sol se asomó baby por la ventana Cuando lo hice contigo quise hacerlo una y otra vez Solo quería sacarte información y lo logré Pero meses después siento que me enamoré Pero tú eres la mejor amiga de mi mujer Dices que vas a meterle por las nalgas pa' arriba Que ellos se recuerden que la movie se la vivan Agarra el control, no lo suelte que se descontrola Como tú te descontrola pecadora Tú y yo, arrebatado uno fumando marihuana Esperando hasta mañana más que el sol salga Tú no eres fina mamita, tú eres una palga Te gusta que te azoten las nalgas Tú y yo, arrebatado uno fumando marihuana Esperando hasta mañana más que el sol salga Tú no eres fina mamita, tú eres una palga Te gusta que te azoten las nalgas Tú y yo, arrebatados unos fumando marihuana Esperando hasta mañana más que el sol salga Tú no eres fina mamita, tú eres una palga Te gusta que te azoten las nalgas Estamos los dos en la misma situación De ver liga, te no da frente a la televisión Si no quieren pues perderás que está cabrón Sigue jugando que le has ganado al campeón Eres adicta al juego y también al güey Mientras lo colocas el hallarroche La que me ocupaba el malabra no lo ve Ahora que yo le reclamé no que bajo caína ve Te vas a ir por mí y te gusta como el arroz Te desnuda hermosa y yo que quiero un cerrón Algo para siempre, una relación Que ya me pudo así al vacilo Tú y yo, arrebatados unos fumando marihuana Esperando hasta mañana más que el sol salga Tú no eres fina mamita, tú eres una palga Te gusta que te azoten las nalgas Tú y yo, arrebatados unos fumando marihuana Esperando hasta mañana más que el sol salga Tú no eres fina mamita, tú eres una palga Y te gusta que te azoten las nalgas Tú no eres fina mamita, tú eres una palga Tú no eres fina mamita, tú eres una palga